Ten, para que comas, da de hambre. Muchas gracias, señorita. Ay, no puede ser. Hasta del piso son capaces de comer ustedes dos... Sí, es que tengo mucha hambre. Sí. Por favor, no se demore. Ay, mamá. Esta gente, además de pena, da risa. ¡Mesero! Tú no tenías por qué tratarla de esa forma, esa muchacha. Botarle la comida al piso no era necesario. Ay, mamá. Esa gente no merece nada. Además, le da un pésimo aspecto a la cafetería. Dígame, señorita, ¿qué a ordenar? Sí. Ahora sí, deme algo nutritivo. Algo dietético. No comer esa hamburguesa toda reciente, digo. Señorita, por el momento solo tenemos ensalada César. Sí, está bien. Tráigame eso. Ok. Enseguida le traigo. Pero muévete. Por favor, hija. ¿Por qué tratas mal a la gente? No tienes por qué humillarlo. El joven está haciendo su trabajo. Y además, está siendo contigo amable, pese a que despreciaste su comida. Mamá, nosotros les estamos pagando para que nos sirvan. Es obligación obedecernos. Así que ni se esté a quejarme. Realmente es increíble. Me cuesta escuchar cómo hablas. Aquí está, señorita. Para que coma. ¿Acaso perdiste la cabeza? A ver, a ver, tú. Tú no me hablas así. Que te quede claro, ¿entiendes? Oye, esta gente igualada, ubícate. Ay, mamá. ¿Vas a permitir que este mesero de quita me trate así? Hija, tú hiciste lo mismo con esa muchacha. Tú la humillaste. Nos tratas como si no tuviéramos valía. Ah, o sea que esto fue un plan de ustedes dos. Tú no puedes andar por la vida humillando a las personas. Tú no eres más que nadie. Todas las personas tenemos importancia. Somos únicas y nos debes respeto. Nadie es más que nadie. Ahora, hija. Dime, ¿lo comes o lo dejas? Tú escoges. Ni piensas que voy a comer eso. Perfecto. Tú lo decidiste. Nos vemos en casa. Muchas gracias, joven. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Hola. Ay, mira, no tengo dinero, así que te me vas. Pero... No me interesa. No te quiero escuchar, ¿qué no entiendes? Ay, Dios mío. Por favor, ilumínalos. O elimínalos. No se hace eso, muchachita. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Pasa, por favor. Te presento. Ella es Dayana. Y si está aquí es porque yo le pedí que viniese. Además, me sentí con la obligación de pedirle disculpas por tu mal comportamiento. También me va a ayudar contigo. Necesito que vivas con ella todos los días para que tú aprendas de ella. ¿Qué? ¿O sea que la contrataste como niñera? Ay, no. Ay, Dios mío. Me va a dar algo. Ay, no, 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 no. Mira, mamá. En primer lugar, yo no soy ninguna niña para que me anden cuidando. Y en segundo lugar, esta pobretona no está a mi altura. Que ni se me acerque. Por favor, Abigail, ¡ya basta! No, ya está bien. Pero que no se le ocurra acercarse. ¡Me van a pasar los piujos! A ver, a ver, niñita. Aquí hay un malentendido. Ella no viene a trabajar para ti. Va a trabajar contigo las dos juntas. Necesito que tú valores y aprendas cuánto cuesta ganarse cada centavo allá afuera en la calle. Con trabajo, con honestidad, con entrega. Y esto se va a quedar conmigo. No lo vas a poder utilizar hasta que tú no cambies. Hayas aprendido la lección. ¿Entendido? ¡Habla, por favor, hija! Sí, yo entendí. Me alegra mucho. Entonces, ya pueden marcharse. Que les vaya muy bien. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Mira, te voy a enseñar mi primer trabajo. Tenemos que promocionar estas golosinas, pero siempre con una sonrisa. ¿Qué? ¿Aquí? ¿En la calle? Sí. ¿O quieres que los clientes vengan a nosotros? Eso sucede solo una vez al día. Sí, pero yo estoy con tacones. ¡Ay, pobres mis piecitos! ¡Ah! ¡Pero te los sacas! Yo cuántas veces he andado sin zapatos. De hecho, estos me los encontré en la basura, gracias a Dios. Pero, vamos rápido, porque se nos va a hacer tarde. Tú los llevas. ¡Vamos! 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 Y ya tenemos. ¡Vamos! 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 Y ya vayamos. ¡Vamos! Jovelling, ¿me puede comprar un caramelo? No gracias. No gracias. Pero es solo uno. Te dije que no, ¿acaso no entendiste? ¡Deja de estar molestando! ¿Pero por qué me trato así? Yo no puedo con esto Esto es muy difícil para mí Mira, no tienes que rendirte La vida no es fácil para nadie Pero mira, si yo me hubiera rendido No estuviera aquí en este momento Tú puedes Tienes razón La verdad no entiendo Cómo puedes lidiar con esto todos los días Pero tengo una idea Mira, un amigo me puede prestar su guitarra Acompaño Buenas tardes, esperamos no interrumpirlas I was so confused as I did a try Tried to take what I could care Scared that I could be fine All the answers, honey Don't make me sad Don't make me sad Don't make me cry Swamp this love is not enough When it broke and so I don't know why Keep making me laugh Let's go get high Roses roll with Caribbean Tried to have fun and I may need to Come on, take your work in the one's side Let me kiss your heart in the pouring rain You're liking hers insane Choose your last word This is our last time Cause you and I We are born to die Esperemos no habernos molestado Pero necesitamos su ayuda No, 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 no Mira, esta es para ti Y esta es para mí Gracias Ay, mira Esto es lo que hicimos en todo el día de las ventas Mira, esto te pertenece a ti Y esto a mí Pero, ¿por qué te haces quedar menos? Es que gracias a ti Pudimos conseguir todo esto Porque yo a veces solo saco para una comida al día Oh, qué dura ha sido la vida Y yo escogiendo y desperdiciando la comida Sí, pero para eso estás aquí Pero bueno, comamos Que tengo muchísima hambre Sí, mejor comamos Está riquísimo el pan Sí, está muy bueno ¿Y tú tienes papás? ¿Tú tienes papás? No Desde que yo tengo uso de razón He vivido en casas diferentes Y en todas me han tratado muy mal Por eso ahora vivo en la calle Y me quedo a dormir en donde cae la noche Lo siento Lo siento muchísimo Sí Por eso te dije Que no hay que rendirnos Pero bueno Será mejor de que ya nos vayamos Ya se está haciendo tarde Y tu mami te está esperando Sí, es mejor ir Aunque sinceramente estoy muy cansada Y eso es lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Ven, pasa por mirar ¿Cómo me gustaría Que mi mamita me estuviera esperando Todos los días en la casa? Mira Tengo una idea Ven, acompáñame Mami Mamita, perdóname No sabía Que lo que hacía Afectaba así a los demás Mi amor Espero que hayas aprendido Que todas las personas somos iguales Tú no te debes de creer Más que otras personas Además El dinero no te da más valía Lo que prevalece en ti Y te hace importante Son los buenos valores La humildad La humildad La humanidad Eso Es lo que queda impregnado En el corazón Y en la mente De las personas Cuando uno se marcha Sí, mami Tienes razón Gracias Dayana Dayana, discúlpame por favor Por cómo te traté en la mañana Estuvo bien Lo siento Perdóname por favor No te preocupes Yo no tengo nada que perdonarte Aquí lo importante Es que ya no lo vas a volver a hacer Gracias Má Dayana puede quedarse a vivir con nosotros Ella no tiene familia Yo creo que no hay ningún problema Yo encantada Gracias, mami Muchas gracias Aprender a valorar lo que tenemos Implica reconocer y ser agradecidos Con las bendiciones que ya existen en nuestra vida Al adoptar una mentalidad de gratitud No solo desarrollamos el sentido de satisfacción interna Sino también a volvernos más resistentes Ante las dificultades y desafíos